En la Corte Suprema de Justicia vamos a pasar con nuestro compañero Denis Sandino y es que se van a presentar mañana los involucrados en el caso del escándalo en la Universidad Nacional de Agricultura en Olancho. Muy buenos días, Denis. Buenos días, Francis. Buenos días, compañeros. Nuevamente un enlace aquí en la Corte Suprema de Justicia porque mucha atención a este informe especial porque el día de mañana a las 9.30 de la mañana se presentan las 19 personas señaladas por varios delitos, entre ellos abuso de autoridad en el escándalo de la Universidad Nacional de Agricultura y que involucra también al exministro de Educación, Marlon Escoto Valerio. Mañana a las 9.30 del circuito en materia de corrupción llevará a cabo la audiencia de declaración de imputados para 19 personas. Escuchen bien, 19 personas son las que se presentarán mañana en los juzgados en materia de corrupción. Puesto que el requerimiento fiscal ya ha sido entregado a los jueces, ya lo conocen, Carlos, mañana es la audiencia de declaración de imputados. Sí, en efecto, Denis, ya hemos sostenido la reunión pertinente con el personal del juzgado de letras con competencia nacional en materia de corrupción. Ya está lista la sala de audiencia donde se van a presentar estos 19 imputados. Esta audiencia de declaración de imputados va a ser el momento procesal oportuno para darles a conocer a ellos todas las investigaciones que fueron plasmadas en el requerimiento fiscal. Esta causa de NIFA ha sido presentada contra Marlon Escoto, ex-rector de la Universidad Nacional de Agricultura y miembro del consejo directivo de esa misma institución por tres delitos de abuso de autoridad. En el caso de Óscar Ovidio Redondo, quien era el secretario general, por siete delitos de abuso de autoridad. Además, contra Juan Chavarría, por seis delitos de abuso de autoridad. José Castillo Lanza, por cuatro delitos de abuso de autoridad. Y así contra 13 personas más. En total, como refiero, son 19 imputados, quienes mañana van a conocer qué es lo incluido en este requerimiento fiscal. ¿Cuáles son los extremos de esta audiencia, Carlos? Porque entendemos que esta misma se desarrolla muy temprano. ¿Podría concluir o no mañana viernes? Bueno, la audiencia de declaración de imputados sí tiene que finalizar mañana viernes. Recordemos que en esta se da a conocer la lectura del requerimiento fiscal que es lo que está presentado, planteado por el ente acusador del Estado y se dicta una posible detención judicial. Esto significará que ellas irán, las personas a quienes se les dicte detención judicial pueden irse detenidos por un plazo de hasta seis días hasta que se realice la audiencia inicial o que se les dicten medidas sustitutivas, es decir, una medida distinta a la detención judicial, lo que significará que se estarían defendiendo en libertad de estas diecinueve personas. Todo esto va a ser a petición de lo que hagan las partes procesales, es decir, la parte acusadora, si solicita una detención judicial, tiene que presentar el motivo por cual lo hace y además lo que pueda estar presentando como arraigo cada una de las defensas para desestimar una posible detención judicial y que, como lo solicita normalmente cada defensa, se defiendan en libertad de los imputados. Muy bien, mañana entonces a las nueve treinta es esta audiencia y declaración de imputados. Francis, Jorge, con ustedes, buenos días. Mi amable Denis Sandino, cinco mil quinientos catrachos con problemas de labio y paladar